La Subaru Forester es uno de los modelos más reconocidos de la marca japonesa en nuestro país, una SUV que recibió una actualización a la actual generación, o sea la quinta, que se vende desde el año 2018. Ahora la Forester trae cambios en su diseño exterior, mejoras en tecnología, seguridad y por supuesto en su sistema de ayudas a la conducción iSight. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes el review de un auto que me han estado mucho preguntando por él, la Subaru Forester 2.5 iSight, la más equipada de todas. Antes de contarles los cambios y mejoras que trae la actualización a la quinta generación de la Forester, recuerden que este SUV llega a nuestro país importado directamente desde Japón en varias configuraciones de motorizaciones y equipamiento. Está la 2.0 Dynamic, la 2.5 Advance, la 2.5 Sport y está la 2.5 iSight, además de las versiones My Hybrid. De entrada la marca japonesa quiso rejuvenecer el frente de este SUV, ahora es mucho más agresivo, cambió el diseño de las luces que son full en LED, ahora tienen esta entrada en este lugar, las luces diurnas son en forma de C y también cambió el diseño de las exploradoras que ahora ofrecen una mejor iluminación en el camino. A ello se suma una apariencia más ancha y un bumper modificado que conserva el Skid Plate en la parte inferior, los cuales en conjunto le dan una apariencia más robusta a este exitoso modelo. Lateralmente sigue conservando la figura que la ha hecho reconocida a nivel mundial, incluyendo las barras de techo que por supuesto son funcionales, estos estribos plateados que combinan muy bien con las partes negras del carro y el nuevo diseño de rines bitono de 18 pulgadas, muy bonitos por cierto, que calzan unas llantas en medida 225-55 R18, ofreciendo una altura libre con respecto al piso de 22 centímetros. Por otro lado, la parte trasera no ha cambiado mucho frente a la carrocería que conocemos desde el año 2018, aunque vale la pena resaltar los stops en LED en forma de C y la moldura plateada en la parte baja del bumper, que complementan ese look aventurero que caracteriza a las camionetas de Subaru, además de los plásticos con textura en varias partes de la carrocería. Y por supuesto, la apertura del maletero o del baúl es eléctrica, no es de manos libres, la cual nos da acceso a un muy buen espacio de 520 litros de capacidad y aquí hay varios detalles interesantes, pues trae este cobertor del maletero, el espaldar de las sillas traseras se puede plegar en proporción 40-60 por medio de esta palanquita, además cuenta con una toma de 12 voltios, ganchos para sujetar bolsas u objetos y debajo del piso está un espacio donde poner algunas cosas para que no queden nadando y además se encuentra la llanta de repuesto que es temporal. Y un dato importante es que este SUV está construido sobre la plataforma global de Subaru, configurando uno de los modelos más grandes de su categoría, más exactamente del segmento C, pues mide 4,62 metros de largo, 1,81 metros de ancho y 1,73 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,67 metros, ofreciendo un muy buen ángulo de entrada de 20 grados y uno de salida de 26 grados, más que suficientes es para superar diversos obstáculos en el camino. A pesar del rediseño exterior, al interior la cabina de la nueva Forester realmente no se actualizó, pero la marca sí asegura que ahora ofrece materiales más suaves al tacto, realmente son plásticos blandos por casi todo el interior de la cabina, que combinan muy bien con esta textura, me ha gustado la verdad, junto con estos sacados metalizados, unos retoques de piano black, la verdad es que se ven muy bien en el interior de la Subaru Forester. Particularmente esta versión EyeSight Full Equipo se destaca por tener una cojinería en cuero, completamente negra, con algunas costuras, el techo es en crema, que combina con unos acabados también en crema, aquí en la parte frontal del tablero, en este lugar y en las puertas. Eso sí, cuando estamos ya al mando de la Forester, nos damos cuenta que ofrece una muy buena posición de manejo, buena visibilidad en todos los ángulos, las sillas delanteras ambas tienen ajuste eléctrico, tal vez me hizo falta que tuviera el ajuste lumbar, pero la del conductor trae memorias. Y otro detalle también que me ha gustado mucho es el volante, que es en cuero, con costuras de muy buena calidad de fabricación, por supuesto lo podemos ajustar en diferentes posiciones y trae levas para hacer los cambios. A diferencia de sus rivales Subaru es más conservadora en el uso de las pantallas digitales en el cuadro de instrumentos, donde podemos ver que ofrece medidores análogos para las revoluciones y el velocímetro a los lados, con un pequeño computador de abordo de 4.2 pulgadas en el centro, donde podemos ver toda la información de viaje más relevante. Por supuesto no puedo pasar por alto la botonera del volante, desde donde se gestiona toda la información que se proyecta en todas las pantallas y también las asistencias a la conducción, como es el caso del control de crucero adaptativo. Pasando a la parte central, inmediatamente salta a la vista este pequeño display LCD de 6.3 pulgadas, que se ve como en el fondo, donde se muestran muchos datos relacionados con la conducción, como el funcionamiento de la tracción del carro, llamada Symmetrical All-Wheel Drive, las funciones off-road y aquí también podemos ver cómo funcionan las cámaras, tanto la delantera como una que tiene en el lado derecho. Más abajo la Porester equipa otra pantalla de 8 pulgadas para el sistema de conectividad Starlink, el cual tiene una novedad bien interesante y ustedes ven este logo acá, este es el logo de NFC, eso quiere decir que yo acerco el celular, sobre todo los Android funciona muy bien para conectarse automáticamente con Bluetooth. Adicionalmente a eso, por medio de cable, pues podemos conectar el sistema de Apple CarPlay o el de Android Auto. Y hay otro detalle es que cuenta con esta ranura para incorporar CDs. Bueno, pues eso realmente no es muy usual hoy en día, pero bueno, la Porester lo trae, algunos botones de acceso, que eso me gusta para poder manejar mucho más fácil el sistema de infoentretenimiento. De este lado está el botón de encendido, más abajo están los botones para el aire acondicionado, que es de doble zona. Aquí hay un espacio donde podemos llevar el celular, realmente los celulares grandes no caben en este espacio y me hizo falta el cargador inalámbrico, ya que esta es la versión más equipada. Dos puertos USB, un auxiliar, una toma de 12 voltios, la palanca de cambios que me gustó el diseño. Aquí están los botones para el freno de parqueo electrónico con Auto Hold. Aquí hay un botón para activar las cámaras y el sistema X-Mode que más adelante les voy a explicar. Hay dos buenos espacios donde poner botellas, monedas, una buena guantera aquí en la parte central donde caben muchas cosas. La verdad, hay una toma de 12 voltios en ese lugar y por supuesto cuenta con techo panorámico y corredizo. Eso sí, además de unos buenos acabados y una favorable sensación de solidez y de calidad a la vista y al tacto, esta versión de la Forester 2.5 EyeSight también llega a Colombia con llave inteligente, faros adaptativos con función de giro en curvas y con nivelador automático, espejos plegables, sensor de luz y lluvia y pedales en aluminio entre lo más relevante. Tal vez para el perfil y el precio del auto me hizo falta la iluminación ambiental. Pasando a la parte trasera, la Forester siempre se ha destacado por ser bastante espaciosa y realmente lo es. Miren mi posición de manejo, la distancia que tengo en las rodillas, los pies en la cabeza y además de eso yo puedo regular el espaldar para tener una mejor posición de viaje. Además de eso pues cuenta con rejillas para el aire acondicionado, dos puertos USB tipo A y un detalle que se me olvida contarles es que el túnel de la transmisión realmente no es muy alto, así que la persona que va en este lugar pues no va muy incómodo. Además cuenta también con un buen apoya brazos con dos portabotellas y un punto clave es que la puerta se abre casi 90 grados. Esto es clave sobre todo para poder ubicar las sillas de los bebés o para personas que tengan alguna limitación física. Y algo realmente destacado en la Forester es el abultado paquete en seguridad. Esta versión por ejemplo cuenta con 7 airbags, frenos ABS, anclajes Isofix para las sillas de los niños, asistencia arranque en pendientes y control de estabilidad entre lo más destacado. A ello se suma la famosa suite de asistencias a la conducción I-Sight 4.0 que llega con varias mejoras para las versiones año modelo 2022 en adelante. Según Subaru se actualizó el software y se afinó el funcionamiento de las cámaras y radares para brindar un funcionamiento más preciso y fluido. El paquete además incluye frenado previo a la colisión, control de crucero adaptativo, prevención de salida involuntaria de carril, control de centrado en el carril, control de dirección adaptativo del vehículo anterior y gestión del acelerador previo a la colisión. A ello se suma el monitor de punto ciego y la dirección de emergencia autónoma, la cual toma el control de la dirección para maniobrar y tratar de evitar una colisión. Para tal fin toma de referencia las líneas del camino y evalúa si hay espacio suficiente para evadir el objeto que tengamos enfrente y así pasar por algún costado. En realidad es un auto que viene muy bien equipado en seguridad. Pasando a hablar del motor y como les conté en un principio, la Forester se ofrece en diferentes motorizaciones. Esta vez tuve a prueba el motor 2.5 litros atmosférico boxer horizontalmente opuesto de 4 cilindros DOC el cual desarrolla 182 caballos de potencia a 5.800 revoluciones y 239 newton metro de torque a 4.400 revoluciones por minuto. Todo este esquema va acoplado a la tradicional caja automática CVT o sea continuamente variable Lineartronic con levas de cambio en el volante la cual simula 7 velocidades. Ahora les voy a contar los detalles más destacados del manejo y desempeño de la Subaru Forester 2.5 iSight. Lo primero es ver la aceleración, para eso verifico que esté en la S que es digamos en modo Sport, pongo Drive y vamos a fondo. Un pequeño lag pero una vez ya supera las 4.000 revoluciones. Más o menos en unos 9 segundos llegamos a los 100 kilómetros por hora. Y si seguimos acelerando pues podemos llegar a más o menos a los 200 kilómetros por hora. Hay un detalle bien interesante que les estaba contando, son estos dos botones, que se llama SI Drive, son dos modos de conducción, el S que es el Sport y el I que es inteligente. Entonces obviamente el Sport pues configura el carro, el volante, la caja para tener un manejo mucho más deportivo. Y el I inteligente sobre todo se recomienda para la ciudad ya que ayuda a economizar el combustible y a tener un manejo pues mucho más tranquilo. Y para que tengan en cuenta el tanque de combustible de esta versión tiene una capacidad de 63 litros, o sea 16.6 galones. Y como buen Subaru pues no puede faltar el sistema de tracción 4x4 llamado symmetrical AWD y adicional a eso pues el mando X-Mod, con varios modos de manejo que adaptan la respuesta del motor, la transmisión y el sistema de tracción. Además de las ayudas de manejo en diversos terrenos. Recuerden que cuenta con tres posiciones. Normal, Snow Dirt, eso quiere decir nieve y tierra. Deep Snow Mud, eso quiere decir nieve profunda y barro. Y esto pues hace que sea mucho más fácil controlar el vehículo en cualquiera de estas situaciones. En realidad el manejo se siente muy aplomado, muy robusto. Se nota la calidad de fabricación de este auto pues que es 100% japonés y lo he probado por diferentes terrenos y la verdad es que cruza muy bien y también frena muy bien. Eso hay que resaltarlo en la Forester. Y hay dos puntos bien interesantes que les quiero contar. El primero es este sensor que está aquí en la parte de arriba. Yo esto no lo he visto en otro auto y realmente lo que hace es que determina ciertas situaciones del manejo del conductor. Incluso puede reconocer hasta cinco personas diferentes. Lo puedo configurar para cinco personas diferentes y él lo que va a hacer es que detectar por ejemplo si la persona se distrae muy fácilmente con objetos, cogiendo un celular, si deja de tomar el volante. En fin, hay diferentes situaciones y él las alerta. Entonces te sale un anuncio ahí en la pantalla de la parte de abajo. Y el otro es que desde este lugar yo puedo controlar todo el manejo de la seguridad activa del vehículo como es el EyeSight. Entonces aquí está por ejemplo el control de velocidad adaptativo. Yo puedo adaptarme a la velocidad acá al vehículo de enfrente, las ayudas que tengo para si me salgo del carril. En fin, todo eso lo controlo desde este lugar. Y por supuesto pues puede que se sienta la caja CVT muy plana, pero para eso pues la marca le puso las levadas de cambio en el volante. Entonces miren, yo puedo simplemente reducir el cambio o poner la palanca en modo manual. Aquí los cambios no se hacen la palanca, simplemente desde las levas, que son siete cambios. La caja simula siete cambios. Y con respecto al consumo de combustible, que es un dato que a ustedes siempre les gusta saber, pues este modelo o esta versión 2.5 hace más o menos unos 40 kilómetros por galón, pero recuerden que eso va a depender mucho del manejo de cada persona, de las circunstancias del terreno, del peso que lleve el auto. Bueno, hay muchas situaciones que hacen que el consumo pueda ser mayor o menor. Pero sí hay un dato interesante que tengan en cuenta y es que este vehículo se debe tanquear con gasolina extra. La marca recomienda ponerle gasolina extra debido a la relación de compresión del motor. Y en cuanto al manejo, pues este modelo tiene un enfoque mucho más familiar. Es una camioneta que ofrece un rodar muy suave y es muy confortable, como se los he dicho anteriormente. Además, sus reacciones son muy seguras en todo tipo de circunstancias. Y algo que me ha gustado mucho es la excelente visibilidad que ofrece y esto pues obviamente facilita mucho al maniobrar en espacios reducidos. Realmente es un auto que tiene todo el poder suficiente para moverse muy bien, tanto en la ciudad como en carretera. En conclusión, la Subaru Forester es un gran SUV. Me ha gustado mucho la calidad de fabricación. Por supuesto, el amplio espacio interior para su categoría. Además de eso, pues tiene una muy buena apuesta off-road, no solo por los modos de manejo X-Module, sino por la tracción symmetrical AWD. Eso quiere decir que es un 4x4 automático. Y además de eso, pues viene muy bien equipado en seguridad. Hay detalles incluso que no los he visto en otro auto. Y por supuesto, pues no puedo dejar pasar por alto, que es un auto que ya ha importado de Japón. Algo que es muy valorado en nuestro país. El precio de las diferentes versiones lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la Subaru Forester 2.5 iSight? Déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.